Y también a nivel provincial se presentó la séptima edición de la Fiesta Provincial del Búfalo. Este martes se llevó adelante el lanzamiento de la séptima Fiesta Provincial del Búfalo a realizarse el próximo viernes 3 de noviembre de este mes, o sea, 3 de noviembre, en la Sociedad Rural de General Paz. Durante la jornada habrá capacitaciones y charlas a productores Gran Remate Bubalino y una Expo Búfalo que contará con Patio Gastronómico, Festival Folclórico y elección de Soberana con entrada libre y gratuita. El acto de presentación tuvo lugar en el Salón Verde de la Casa de Gobierno con la presencia de los Ministros de Producción y de Turismo, Claudio Anselmo y Alejandra Elisiri, quienes acompañaron al Intendente Anfitrión, Jorge Mesa. Se viene nuevamente por séptima vez esta fiesta provincial. ¿Qué características va a tener este año? Bueno, por lo visto, 3 de noviembre en la Sociedad Rural. ¿Cuál sería el cronograma? Bueno, un programa que se repite todos los años, pero que lo repetimos porque trae aparejado un éxito en cada una de las ediciones, ¿no? Y que decíamos recién, arranca con capacitaciones, charlas, que son muy beneficiosas para los productores bubalinos o como también para aquellos ganaderos que quieren animarse, porque eso es lo que empezamos a notar en los últimos años, que el ganadero que se dedicaba a la cría de ganado vacuno se está animando a incorporar en sus campos cabezas de búfalo. Luego viene la inauguración oficial y después del mediodía el gran remate bubalino, que generalmente supera las mil cabezas, todo esto en la sociedad rural. Y ya después, en horas de la tarde, arranca todo lo que tiene que ver con la Expo Búfalo, donde hay un patio gastronómico, donde las personas pueden degustar toda la gastronomía a base de carne de búfalo y de leche de búfalo, ¿no es cierto?, que también estamos incorporando. Y finalizando con el festival y la elección de la Reina Provincial del Búfalo. Bien, más allá de todo lo que está referido a la producción, la parte de entretenimiento y extensión, como usted marcaba, y por otro lado, ¿qué característica tiene este animal, que por ahí no está tan establecido informativamente? Bueno, yo lo que quisiera contar es que esta fiesta fue una iniciativa del sector privado, la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, es la que se acercó al gobierno, ¿no es cierto?, tanto municipal como provincial, a hacer esta propuesta y partió desde la creación de una ley provincial que declara a Catí Capital Provincial del Búfalo, en razón de que es el departamento que tiene más cabezas de búfalos dentro de la provincia. Y fue justamente la idea, la de promocionar, difundir las bondades que tiene esta carne de búfalo, que se consume ya hace tiempo, pero que de manera encubierta, por decirlo así, ya que los comerciantes, generalmente las carnicerías, tenían miedo de ofrecer en las góndolas porque el consumidor no se animaba a consumir. Hoy podemos decir que ya con siete años de esta fiesta y toda la promoción que venimos haciendo, tanto con esta fiesta como también la posibilidad que tenemos de que Cocineros Delibera, este programa, el gobierno provincial tenga una cocinera de Catacatí que recorre el país llevando degustaciones de platos a base de carne de búfalo. Estamos logrando que los comerciantes exhiban y vendan, difundiendo, digamos, la carne del búfalo, como también los derivados, ¿no es cierto? En este año tratamos ya de incorporar algunos productos a base de la leche de búfalo, como son el queso, el yogur, el helado, el dulce de leche a base de búfalo. Entonces vemos que el consumidor se anima a consumir y esto creo que completa la cadena comercial que deberíamos hacerlo, ¿no? De tanto el productor se anime a producir más búfalo y que el consumidor a consumir para que aumente la demanda. Entonces creo que esta fiesta tiene esos beneficios, esas posibilidades y por eso nosotros apostamos tanto del gobierno municipal y con un gran acompañamiento y apoyo del gobierno provincial. Por eso es que esta fiesta tiene, digamos, este complemento de una actividad productiva y también turístico-cultural. Por eso nos acompañaban ambos ministros del gobierno provincial en la presentación. Gracias.